¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas, que ya sabéis que en estos últimos días, esta última semana prácticamente nos ha traído hasta tierras del sureste de Europa, concretamente estamos en Albania y estamos probando pues algunos de los mejores brebajes de la zona, caldos etílicos de toda ídole, muchas cervezas por supuesto y también hay que recordar que Albania es una tierra vinícola, así que tenemos también muchos vinos que probar, nos vamos a ir de vinos concretamente en esta sesión y os voy a presentar un vino que tengo acá, un vino albanés, un vino rojo, un vino tinto, ya os presenté algunos anteriormente, pero este pues bueno puede ser un poco novedoso porque todavía no nos hemos ido a esta zona, concretamente que es la zona de acá, acá debajo nos dice la población Luznie, me parece que se pronuncia así, Luznie, bueno Luznie es una zona que está entre la costa y la parte de Berat, que también es una zona muy vinícola aquí en Albania, un poco tierras medias, tengo bastante interés en ver cómo es este vino, que concretamente es bueno, nos lo dice bien claro, tipo de uva Merlot y el vino es Cantina Everest Enofama, Cantina Everest si no me equivoco es algo así como bodega de vinos, me parece que es lo que quiere decir y Enofama pues supongo que será el nombre, acá detrás hay una leyenda muy grande, muy interesante, lo único que entiendo es que tienen tradición desde el año 1998, pero el resto está en un clarísimo albanés que yo no entiendo, así que no os puedo traducir nada. Sí, Enofama que por lo visto pues es la cantina, es el nombre del vino en realidad, la cantina es la bodega, pero no os puedo decir mucho más, así que eso sí, cosecha 2022, acá abajo lo vemos en rojo, cosecha de vino, y ahora pues lo vamos a probar. No os puedo dar mucha más información, salvo la, bueno pues la que vamos a recolectar ahora mismo con la cata. Yo siempre digo que la verdad es que en este canal probamos vinos pues porque contienen alcohol, pero yo ni mucho menos soy un enólogo experto, ni tengo mucha idea sobre vinos, hombre, sé distinguir los que saben bien y los que no, pero tampoco mucho más. Lo que me gusta es, pues beberlos, tomarlos, disfrutarlos, como vamos a hacer ahora. Claro, es lo que siempre digo, un enólogo de estos expertos lo que haría sería tomar el vino y escupirlo, ¿no? Qué es lo que hacen, estás tú, que yo voy a escupir el vino. Pues no. Pues este es un vino fantástico, me encanta, tiene, es, mira, es un sabor muy suave, muy suave, sabor a vino, de verdad, hay otros vinos albaneses que había probado hasta ahora, que tenían como sabores más frutales, un tanto más extraños, este sí que es un sabor a uva, a viñedo, pero sin ser ese sabor que tienen esos vinos profundos, que dejan macerar en los barriles, ¿no? Este tiene un sabor a fruta también, pero a uva. Muy bueno, muy bueno, muy suave, muy fácil de beber, tiene 12%, 12.0% de alcohol, que no es mucho. Me parece un muy buen, grandísimo vino, es más, lo estoy saboreando, me parece de los mejores vinos casi que he probado muchísimo tiempo. ¡Qué buen vino! Me tendré que beber la botella entera y después os doy una opinión mucho más... mucho más estilizada, lógicamente, pero sí, más sincera.